Con el firme anhelo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, el destacado andarín lojano Jordi Jiménez viajó hasta La Coruña, España. Participará este próximo 5 de junio en el Gran Premio Cantones de Marcha Trofeos Sergio Vázquez. La Federación Deportiva Provincial de Loja le asignó un importante apoyo económico para que pueda solventar gastos en esta actividad deportiva. Esto se lo hizo a través de una propuesta en el directorio, donde el profesor Luis Guillermo González presentó el proyecto y que fue apoyado por todos los miembros del directorio presentes en esa reunión. Por lo tanto, nosotros estamos financiando con un valor de 4.254 dólares para Jordi. Con el valor entregado fue posible que el deportista cubra gastos de los tickets aéreos, hospedaje, alimentación, proteínas, suplementos y trámites de visado para su traslado y competencia en España. Como yo siempre les digo a los deportistas, que dejemos los proyectos claros, ¿no? Para nosotros en base a eso también evaluar los recursos económicos. Jordi ha venido realizando un gran trabajo, nos ha dado muchas alegrías y con esto él que se dedica a lo que tiene que hacer, que es únicamente prepararse y competir. Y obviamente pues que también tiene el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, en el cual ha brindado todo su aporte pues y nuestra contribución también que es muy importante. Finalmente agregó que Jiménez no se encuentra dentro del plan de alto rendimiento que sostiene la Federación Ecuatoriana de Atletismo, pero confía que a futuro con los resultados competitivos alcanzados se lo considere como tal y pueda acceder a los beneficios como deportista de élite. Hay que apoyarlos, no hay como dejarlos en el limbo y claro, con la empresa privada también ha habido unos aportes que han ayudado pero no son significativos pues como en esta ocasión por parte de la institución. Para Sur Noticias, Jenny Maya.